Hola Itana, me llamo Ana, soy de Málaga, tengo 11 años, estoy encantadísima de hacer este challenge y mi sueño es algún día llegar a conocerte. Un beso va por ti. Si ella te quiere, tienes por dentro esa sensación de tenerlo todo tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier ruto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas, un universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que de la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles se dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Cielos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres, que ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, dejes nunca que de la distancia se apague el fuego. Y cuidará como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles se dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, y ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si ella te quiere.